Hola, yo soy Carlos y yo soy María y los dos somos Primeros Perú. Chicos, hoy nos encontramos en Tarapoto. Si quieres saber cómo hemos llegado a Tarapoto, mira el video que te está apareciendo arriba o búscalo en la sección videos de nuestro canal de YouTube. Bueno amigos, nosotros nos estamos quedando el día de hoy en el hotel La Posada del Ángel. Bueno, bonito y barato, pero más que nada bueno. Esta vista que tiene, miren. Es lindísima, nos han dado una linda habitación con la vista al monte. Buenísima opción. Muy buena opción. Ya estamos cambiados. Ya estamos listos, somos los únicos de Tarapoto con casco, creo. Pero por la seguridad, ante todo, yo sé que puede haber cualquier rato un accidente y prefiero yo prevenir que lamentar. Les teníamos que comentar algo. La moto ha sufrido un pequeño percance, pero en el lado eléctrico, el alternador, la bobina, como le quieran llamar, se ha quemado y hay que rebobinarlo porque no encuentro repuesto de mi moto acá. Así que le hemos dejado aquí en el taller eléctrico Quirós, servicio eléctrico de motos Quirós y nosotros vamos a hacer hoy día nuestro recorrido a pie, como los viejos tiempos. Es bueno, ¿por qué? Porque vamos a poder tragos exóticos. Aquí nos encontramos en el lago Iván que nos va a llevar hacia Lamas. El pasaje nos ha costado 10 soles. Pero ya está María atrás. Tranquil. Hemos tenido que ir separados porque estamos con todo el tiempo y no vamos a esperar otra minivamp para llenarla. Amigos, y hemos llegado al Castillo de Lamas y aprovechando que no hay moto, nos hemos pedido, aquí hay como un tipo de restaurante bar, nos hemos pedido una chalita con esta vista. Está creo que 7 soles cada uno. Miren acá el ingreso del Castillo, venden muchas pulseritas. Estamos comprando un imantado. ¿Muchas el imantado? Cuatro, el imantado. Nos ha costado 10 soles. Ingreso del Castillo, vamos. Ya. Ya. Perfecto. ¿Escucharon gente? No se metan a la piscina. Y la salida es por la parte. La entrada es de 10 nuevos soles. La entrada es de 10 nuevos soles. Y bueno, vamos a pagar con efectivo, ¿no? Bueno, de ahí les contamos algo que acaba de pasar. Sí. La señora nos regaló dos guairuros a cada uno. Muy bonitos. Alucina en su libre. Y nos cerró, me puso la mano, esto es para ti, me cerró la mano. Y le dijo a ella, esto es para ti, y nos cerró la mano. Uy, sí fue el ocaso. La entrada. 10 nuevos soles. 10 solcitos. O sea, 20 soles por los dos. 20 soles por los dos. Me parece que es un precio accesible para ver todo este inmensa, inmenso Castillo que está muy, muy, muy chévere. Los tripedos por primera vez en el Castillo Lamas con HD. Al menos desde afuera se ve chévere. Sí. Vamos a ver cómo es por dentro. Miren este salón, por Dios. Miren el pecho. No sé, es una percepción rara, el castillo está igual, pero siento que lo, es por la chela, creo. Miren, creo que este es el chubiachaki, si no me equivoco. Qué loco. Es un castillo, de verdad es un castillo. Miren el techo. O sea, alucinan que así era, ¿no? Antes. Y venían los caballeros, después de la batalla, por ahí. Lo tripero a Perú con el chubiachaki. Y ahora su foto. Esperen, 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 esperen. Y ahí está. Se lo sigue grabando ahí. Uno, dos, tres. Hay más pinturas y más pinturas. Y todo es como un castillo, literalmente. Ahora sí nos estamos yendo hacia el tercer nivel, que creo que es el más bonito. A seguir tomando fotitas. Llegamos a la cima del castillo, amigos. No sé qué piso es. El lugar es muy bonito. Lo bueno es que no viene nadie, no sé por qué. Sí, hoy día, a pesar de que es sábado, no hay mucha gente. No hay mucha gente. Así que se pueden tomar unas fotos, cuadrar el ángulo que quieran. Sin ahí es que la gente esté esperando ahí para que se tomen fotos también. Con el fondo del ama. Con el fondo del ama. Qué hermoso, la verdad, gente. Y esta es la parte baja, donde está la piscina, que no se puede ingresar, obviamente. Arriba es la casa del señor dueño. Y esta es su casa, vive en un castillo. Así es. Se inspiró y ahora cubre porque ingresas. Ingresas a ver su casa. Dicen que el recorrido incluye degustación de tragos y vamos a entrar a ver. Capuchino es un tomolante que trae 52 de majao con café con un 55% y Nipsy Bitter con un 65%. También hay degustación de coctelitos. Tenemos estos grandecitos de 39 y este grande de 750 a 50. Y nos vamos al mirador. Al mirador nos están cobrando 5 soles la motopaxi desde el castillo de Lama. Hemos llegado al mirador de Lamas. Hay comida, está el mirador sheretero, como pueden ver ahí. Recuerdos, helados, todo lo que se pueden imaginar aquí. Hemos llegado acá al mirador de Lamas. Y miren, el mirador sheretero tiene un columbio que su costo es de 2 soles. Y yo me estoy pidiendo una cervecita que está a 15 lucas de limón con naranja. Porque he dejado la moto. Está muy chévere. Acá esto es todo erótico. Esto. Amigo, miren. Amigo, miren. Acá se bailan con las niñas, miren. Acá se bailan con las niñas, miren. Es muy chévere ver el cambio. De hecho, si pueden ver nuestro video de Tarapoto, cuando vinimos en el 2018, las niñas bailaban en medio de la calle, así, ¿no? Y eran de hecho como un suplacita, hay una feria. Han crecido muchísimo. Sí, la verdad. Y eso nos da mucho gusto y que sigan manteniendo la cultura, sobre todo. Y por eso lo disfrutimos, para que sigan viniendo a conocer Lama. Esa es la misión de nuestro canal. Está hermosa, miren. Uh. Y ahora sí, nos estamos regresando para Tarapoto. ¿El pasaje cuánto es? 10 soles. 10 lucas, igual que para venir. Y esta vez tenemos que esperar a que se llegue en el carrito. Hemos recogido la ropa de la lavandería y Carlos está cargando 3 kilos. Ah, su madre. Y nos estamos yendo hacia La Colpa porque hemos cambiado de opinión. Entonces estamos yendo a La Colpa. Y por ser tacaños, se me ha venido caminando. Y como Tarapoto es su vida, estamos... La señora nos dijo aquí nomás y ya saben qué significa eso. Ya saben el aquí nomás, ya. Hemos llegado. Hemos llegado, amigos. Carajo. Qué bonito. Nice view. Bien recomendado. Buenas tardes. Ahí está la carta para que puedan ver los precios, más o menos. Estamos viendo si entre Chacarero, Chaujo Regional, Juane. Hay paiche, pollos, camarones. Llegó el Juanecito. A ver, mostrémoslo. Uff, tiernita, ensalada y maduritos fritos. Y llegó el ceviche de paiche por primera vez. Vamos a comer esto. ¿Qué tal nos habrá? No lo sé, pero el Juane es el mejor Juane de nuestras vidas, ¿verdad? Oh, my God. No nos equivocamos. Este ceviche está de la PT. Tienes que probarlo, Carlos. Mmm. 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 Gente, cuando vengan por acá, váyanse por el sendero de la derecha. Es donde hay menos piedras. No sé cómo es el izquierdo, pero siempre a los costados es donde hay menos piedras. Aunque a veces es inevitable, como acá, miren. Hemos llegado. Hemos llegado al cruce, hermanos míos. La Benelli, poderosa Benelli ha llegado. Ahí Carlos está bajando. Yo voy a llevarle los cuanes para ir comiendo en el camino. Ahí está. Ahí está. Ya trajo la motito. Miren, vamos a comer rápido para poder seguir el camino por allá. Bueno, gente, se pudo. Como ya saben, hemos venido por allá. La trochita ha estado un poco complicada, pero miren, acá estoy comiendo mi Juane. La trochita está complicada, pero nada imposible. Son unos 10 minutos menos todavía de trocha. No va a pasar nada. Nos tenemos que dirigir a la parte de al frente. Desembarcamos la moto y seguimos camino hacia la Laguna Azul, que nos espera ahí el Hotel Mallocaín. Ahí empezaron a salir los perros. Están los transitorios. ¡Vamos! Ya hemos cruzado el ferry para llegar al otro lado. Estamos ya rumbo a la Laguna Laguna. Nos espera ahora ya no tanta trocha, sino más que nada polvo, arenilla. Tengan cuidado también, precaución, pero acá sí ya es menos riesgoso. Por ejemplo, acá pueden sufrir una caída, pero ya no se les va a pinchar la llanta, que es lo bueno, ¿no? No, 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 no. Hemos venido al restaurante Sandrita Que está acá en la misma plaza de la Laguna Azul Miren, nos hemos pedido un rico chicharrón de tilapia con patacones, ensaladita y dos jugazos de maracuyán Vamos a probarlo, a ver, y le damos nuestra opinión Como vieron las imágenes, ha estado en Nasa la tilapia frita, chicharrón Riquísimo, frijito, les recomendamos venir acá de todas maneras Y unos limones gigantes que nos dieron Ahí está el nombre, se llama restaurante Sandrita Está abierto desde las 7 de la mañana para desayunos, hay jugos, hasta las 7 de la noche 7 de la noche, fresquito y unos masazos enormes Bueno, vamos a ingresar Gracias Bueno, como vieron ya llegamos, hemos subido las escaleras y nos ha tocado la 201 Vamos a ver el cuarto Wow, miren esa cama gigante que tenemos Y por acá, la mejor parte como siempre y lo que nos encanta en los balcones Tenemos uno precioso, aquí con la vista a la laguna y a la piscina obviamente de Malocaín Hay muelle, hay muchas actividades que pueden realizar, incluso también pueden hacerse masajes allá Llegamos amigos, hemos entrado al hotel como ya vieron y ahora estamos disfrutando aquí Relajándonos Tienen con esa vista atrás a la laguna azul Vamos a ver un poquito que está buena Espectacular Tibiecita, tibiecita, tibiecita La verdad, pareciera que estuviese temperada Ya hemos pedido unos traguitos Unos traguitos bien ricos Aquí en el bar, miren, está ahí atrás Miren la laguna azul y el bar está ahí Hemos pedido unos traguitos y ya se ha pedido un... Un mojito de cocona Mojito de cocona Y yo me he pedido un maracu-sour porque el maracu-sour acá es muy rico Hasta ahorita he probado muchos maracu-sour y todos han estado buenazos Así que siento que no me va a fallar el maracu-sour 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 Llegaron los traguitos que preparan aquí en Malocaín Se ven buenísimos, miren la presentación también Miren la presentación Y ese es el mojito de cocona y ese es el maracu-sour Voy a probar los dos Solo por ahora Nos han traído un rico combinado que es esto de aquí con su sarsita Y patacones Maloca que tienen relleno de cecina Vamos a probarlos Uy, esto es el limón, pues Sí, esto es el limón Y nos hemos pedido también un rico chaufa regional que viene con su cecina y chorizo Por favor, deja de grabar, quiero comer No hay palabras para explicar la comida de la selva Menos la de Malocaín, de verdad Está buenísimo Mira, acá el hombre no puede ni hablar No tiene palabras Si vienen, tienen que pedirse el Juan Y está espectacular De hecho, todo lo que hemos pedido está buenísimo Y bueno, les quería mostrar también cómo son los cuartos por el otro lado El de ahí es nuestro cuarto Pero si se dan cuenta Todos los cuartos tienen vistas Entonces es algo que quiero rescatar muchísimo de Maloca Y además que es un hotel bastante ecológico Por allá tienen paneles solares Así que respetan muchísimo la naturaleza Miren el desayunazo que nos han traído nuestros amigos de Malocaín Recuerden que este desayuno va a estar incluido con su reserva Así es Y también hay una súper promoción que queremos mencionarles Que se lo vamos a decir cuando estemos en el muelle Vamos a ir a visitar el muelle Así que terminamos de desayunar acá y nos vamos para allá Nos estamos yendo a hacer un paseo en bote por la Laguna Azul El día es increíble Así que creo que vamos a disfrutarlo Y vamos a verlo Sí, amigos Como tal Laguna Azul Sí, amigos Vamos a ver a Laguna Azul en un botecito Muy seguro Acá nos van a ofrecer en el Hotel Malocaín Nos van a dar chalequitos Y todo lo que sea necesario para estar seguros Y disfrutar el viaje en bote Entramos Eso que ven ahí Ahí, 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 ahí Eso es un volcán que está inactivo Que lo hice cada dos años Mota un poco de azufre, ¿no? Y hay cardumen Hay muchos peces acá en la laguna Y la gente obviamente agarra sus pescaditos también Para comerlo, porque es rico Hemos llegado al recreo campestre, amigos El Caño El bote que nos ha traído Es el propio bote de Malocaín Que desean, pueden pedir, solicitarlo también Para que puedan pasear Por los diferentes lugares que tiene acá la laguna O también otra opción Es que puedan venir directamente al Caño Aquí tienen también Botes de paseo independientes Desde aquí también sale el canopy O sea, hay un canopy Que va desde lo más alto Y cruza toda la Laguna Azul Y por otro lado tienen también restaurante Y algo que queremos hacer Que son las motos acuáticas Hay un canopy que te cruza Las motos acuáticas Los botes Las donas Las bananas Y todo lo requerido Para hacer los deportes Estaremos aquí en la Laguna Azul Tiene restaurante Hay diversidad de platos Y bueno, ahí podemos ver también las bananas Que les mencionaba Ha sido un paseo excelente Ya estamos llegando al muelle de Malocaín Miren, esto que está acá atrás es Malokita En Malokita En Malokita Ustedes pueden solicitar masajes Aquí en el Hotel Maloca Y tienen que agendarlo, ¿no? Y viene un especialista Y toma masajes con vista a la Laguna Azul Ahorita vamos a entrar para Para conocer Está bien bonito Arranque la decoración Está muy chévere Hay dos hamacas de relajo Miren A ver la Laguna Azul Que lindo Miren la vista que tenemos Para poder echarse Que bonito Este lugar está bien bonito Último día en Malocaín Pero nos regresamos a Tarapoto Nos vamos a Tarapoto Y continuamos el viaje, amigos Estamos bajando Estamos bajando el cerro De la Laguna Azul Esto, mira Este es el mirador punta gallinazo Hay diferentes miradores De hecho son tres Este es como que el principal Y creo que es el que más me gusta Otro arriba Que también es de otros dueños Donde hay una mano también un poco más arriba Acá tenemos la famosa mano Que vemos en redes sociales Y por ahí abajito Hay otro mirador también Nos vamos a ir por primera vez A un globo aerostático Miren Precioso Miren los stage que tiene aquí Está precioso El mirador punta gallinazo Unos columpios Con unas vistas increíbles A todo el sauce Nos gusta muchísimo la verdad 10 soles 10 soles 10 soles te dan tu pulserita Y te puedes tomar todas las fotos Videos Te ayudan también Y te ayudan a tomarte fotos Es un negocio así En comunidad Acá son unos capos Tomando fotos Se dan cuenta Se dan cuenta Hay más miradores Pero nosotros hemos preferido Solamente utilizar uno de ellos Que para nuestra perspectiva Es el más bonito Y está a 10 soles Entrada por persona Nos hemos tomado muchas fotos Y vamos a estar poniéndoles a continuación Para que las vean O mejor síganos en nuestras redes sociales Como Triperos Perú Para que vean las fotitos Y bueno amigos Con esta hermosísima vista La Laguna Azul Nos despedimos De la hermosa tierra De Tarapoto Así es amigos Han sido unos días Espectaculares Por la ciudad de Tarapoto Hemos ido a conocer Lamas Ahora estamos Como ven En el sauce Y estamos terminando este video Pero tenemos que anunciarles Una sorpresita Y es que Nos vamos a ir Para el Gocta Entonces dijimos Si estamos en Tarapoto Y estamos a 6, 7 horitas ¿Por qué no? Agarramos en vez de volver Hacia Lima Por la misma carretera Nos vamos un poquito Para la izquierda Y nos vamos hacia el Gocta Amigos Que está acá A 6, 7 horas Más o menos Aproximadamente Así que Tenemos nuevo video Nuevo video Y bueno Para que lo puedan ver Suscríbanse a nuestro canal Somos Triperos Perú Si les ha gustado el video Coloquen su like La campanita Para que les avisen De todos los nuevos videos Que tenemos Síganos también En nuestras redes sociales Tenemos Facebook Que está apareciendo Por acá abajo Tenemos Instagram Tenemos TikTok Donde subimos contenido seguido Y como ya les dijimos Nos vemos en el siguiente video Amigos Que es El Gocta ¡Uh!